¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal Hola para Natural y Única y gracias por escoger este vídeo. Me siento muy contenta, muy feliz porque ya llegó el otoño y aquí les tengo otro vídeo de decoración. Te quiero enseñar cómo hacer de todo lo que he creado para mi casa. Ya estoy lista para esta temporada de otoño y para las fiestas de Acción de Gracia, pero no sé si tú estás listo. Entonces, si no lo estás, vamos conmigo para que te pueda enseñar cómo hacer todo esto. Y si eres nuevo a mi canal, no dejes de darme like, suscribirte en este canal. Vas a encontrar muchos vídeos de tutoriales, DUI, que significa hazlo tú mismo, como recetas, manualidades y muchas cosas más y testimonios y otras cosas más. Así que ven conmigo para enseñarte. Amigos, para empezar, les tengo que decir que voy a estar forrando esta tabla que ustedes ven atrás de estas letras. Pues la voy a estar forrando con papeles de Dollar Tree. Tengo estos tres y entonces voy a estar recortándolos en tiritas en forma bien pequeñas para que se luzca como si fuera tablas. Entonces, quise hacer esto porque fue algo como que lo estuve pensando y dije déjame hacer algo diferente para ver cómo luce. Y de verdad que me encantó. Entonces, quiero enseñarles a ustedes cómo hacerlo. Como ustedes pueden ver en pantalla, pues yo estoy recortando cada papel en tiritas pequeñas para pegarlo en la tabla. Y lo voy a estar haciendo en los tres papeles. Este papel que ustedes ven, ustedes ven en pantalla, pues tiene pega y ustedes lo pueden conseguir en el Dollar Tree. Los tres lo pueden conseguir en el Dollar Tree. Y como lo puedes ver, pues voy a estar pegándolo en la tabla para que... Y voy a comenzar con este porque es más fuerte y le puede dar como un borde. Entonces voy a seguir con este, con este más claro. Este en sí no pega, pero tuve que ponerle pega para poder pegarlo en la tabla. Entonces, pues después... Y no es tan largo, entonces tuve que hacerle como un... Pegarle un poquito más para poder terminarlo. Entonces, pues seguí con el otro que es un poquito más marroncito, como caramelito. Y así pude... Y así continué haciendo los demás hasta el final. Y me quedó muy lindo. Y bueno, si ustedes quieren usar este tipo de papel, yo les aconsejo que le echen mucha pega. Porque de verdad que tienden a veces de desafarse y no queda a veces muy bien. Entonces, si ustedes quieren un diseño que dure más, pues yo les recomiendo que le echen pega. ¿Ok? Para que pueda durar más. Entonces, pues lo que yo hice fue que antes de pegar esas esquinas, tuve que ponerle tape para reenforzarlo más. Para que no se me cayera y no tuviera bubbles, burbujas. Entonces, pues estas letras las voy a pintar de color dorado. Necesito adquirir como un estilo rústico. Sí, un estilo rústico como vintage. Como color viejo. Entonces, sí, como color viejo y gastado. Entonces, pues yo usé una brocha bien finita primero. Y después usé una esponja para poder adquirir este look. Y no lo hice como muy, porque no lo quiero tan elegante. Sino porque quiero lograr rústico, ¿verdad? Y así como ustedes pueden ver, la brocha me hizo ese efecto. Y no lo quiero tan, tan, tan elegante. Simplemente en que esté rústico. Y así pude lograrlo. Y después lo pude pegar en la, en el cardboard que parece que son tablas. Si ustedes pueden ver, parece tablas de verdad. Y nadie se dará de cuenta. Si nadie, si tú no les dices. Ese va a ser nuestro secreto. Entonces, pues voy a estar pegando estas, estos, estas hojitas de otoño. Y lo estoy pegando con tape, con tape, doble tape. El tape este de doble. Y usted también lo puede conseguir en el Dollar Tree. Y entonces estas hojitas también las puedes conseguir en el Dollar Tree. Para finalizar, voy a estar usando una grapa para aguantar el mango, para poderlo guindar. Y así quedó este diseño. El segundo, pues voy a usar el Hoola Hook. Y como ustedes saben, pues lo pinté en color dorado. Y entonces voy a estar usando esta yarda natural, color natural. Y me encanta porque voy a estar haciendo algo que yo nunca había hecho. Pero creo que me inspiré a hacerlo. Me inspiré a hacerlo. Y vamos a ver cómo queda, ¿verdad? Entonces lo que yo estuve haciendo fue, cogí el hilo. Y cada vez que le daba la vuelta, pues lo enlazaba con otro hilo. Y le daba la vuelta, ¿verdad? Como haciendo un nudo, pero no terminaba el nudo. Y así lo hice en toda la área del Hoola Hoola. Para poderlo adquirir. Me encantó este estilo. Como ustedes pueden ver, para finalizar, tuve que hacerle un nudo para que pudiera aguantarse del Hoola Hoola. Y así quedó este diseño, pero todavía no terminado. Y este Hoola Hoola, tú lo puedes conseguir también en Dollar Tree. Entonces, pues, ¿ves cómo me quedó? Es una cosa como no perfecta, pero me quedó lindo. Estas letras también las conseguí en Dollar Tree. Hubo un pedacito que se me cayó, que no sé dónde está, pero bueno. Y ya cuando fui a la tienda ya no había más letras. Ya esas eran las últimas. Entonces ya no pude conseguir más. Pero no importa. Así mismo quedaron. Y lo pinté de blanco. Entonces le voy a pintar también como un color brown. También para que se vea rústico también. Así como puedes ver. Y le pegué estas hojas de otoño usando también el tape doble. No usé nada de glue. Y los doble tapes me ayudan muchísimo y no me he quejado. Y son muy buenos y son muy duraderos. Entonces, para aguantar las letras en la Hoola Hoola, usé también esta yarda blanca. Ustedes pueden ver alrededor de las letras. Y me quedó sumamente bellísimo. Y así, súper sencillo, me quedó este diseño. Y ahora lo voy a guiar en mi pared. Y con estos cuatro cuadros que conseguí en la misma tienda, voy a tratar de hacer un diseño. Y lo que voy a hacer es que voy a estar creando una hoja de otoño en este cartón. Para que me ayude a crear lo mismo con cuatro hojas de colores. Que voy a estar usando para poder diseñar el diseño de cada cuadrito. Entonces lo que voy a estar es recortando esta hoja para poder coger el diseño y poderlo transmitir a las cuatro hojas que necesito usar. Que voy a estar usando negro, amarillo, blanco y también color naranja. Entonces, como puedes ver, ya lo terminé. Ahora para el negro lo que voy a usar de fondo es una cartulina de una carta que me llegó a mi casa. Entonces lo vi y me encantó como quedó. Y para el blanco lo que voy a usar es hilo. Voy a estar pegando el doble tape alrededor de este papel. Y voy a estar pegando el hilo, la yarda en blanca y lo voy a hacer como de un solo lado. Como puedes ver en pantalla, así lo pegué uno pegado al otro. Para que pueda verse una textura diferente del fondo de la hoja de otoño. Mira que bonito me quedó. Así que si ustedes quieren tratar diferentes colores pueden hacer este estilo también usando pintura. Pintura y diferentes formas. Y solamente lo pasas de un solo lado para que te quede así. Y ahora vamos a desecarlo. Ahora usé color dorado y lo pinté en todo alrededor del papel blanco para ponerle otra hoja encima para que se pueda ver diferente. Y así quedaron todos los cuadritos. Muy lindo que me quedaron. Si ustedes quieren hacer otros diferentes puedes hacerlo. A mi me encantó. Y espero que te gusten. En el próximo diseño escogí estos cuadritos que también los conseguí en la misma tienda. Y también todo lo demás excepto el libro. Y les voy a estar quitando estas bits, estas bolitas. Y les voy a poner esta hoja de frente. ¿Verdad? Para crear un diseño diferente. Y con las letras que conseguí en esa misma tienda. Pues voy a pegar una letra y así voy a hacer con todos los cuadritos. Entonces le voy a estar pegando una hoja. Y así quedaron todos los demás. Espero que les gusten. Estos platos y estas copas también las conseguí en el mismo lugar. Toda Dora. Y entonces las voy a rellenar. Voy a rellenar las copas en el espacio vacío. Con estos cuadritos y estas bolitas que las conseguí en la misma tienda. Y en esta copa la estoy rellenando como Cheerios cereal. Pero si ustedes tienen como frijoles secos o también tienen maíz seco. Se lo pueden rellenar y queda muy lindo también. Si ustedes desean pintar la copa junto con el plato también lo pueden hacer. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a hacer unas bases. ¿Verdad? Usando la copa con estos platos. Y yo voy a estar usando tape. Simplemente voy a usar tape de doble tape para pegarlos cada uno. Y tú verás al final como quedaron. Y que es muy lindo porque puedes usarlo como centro mesa. Puedes poner cupcakes, quesitos, galletitas. Puedes también poner tus calabacitas. Como un adorno para la mesa donde van a estar sirviendo las comidas. O también los regalos. O también lo puedes usar también como decoración. Decoración para las comidas. Y cosas así. Vas a ver como más o menos lo hice. Y le puse también unos lazitos alrededor. Para darle un toque final. Bueno, este diseño que ustedes ven aquí. Pues todavía no está diseñado. Está blanco, blanco, blanco. ¿Verdad? Son unas maderas. Y entonces pues lo voy a estar decorando y lo voy a pintar. Y las letras que voy a usar son de la misma tienda. Y estos diseños también los conseguí en la misma tienda. Todo a dólar, mi gente. Todo a dólar. Tienen que ir a Dollar Tree. Si tú no hayas caído a Dollar Tree. Vaya. Y se van a quedar maravillados de todo lo que tú puedes conseguir ahí. Entonces voy a poner estas letras como diciendo Enjoy. Como disfrutar. Disfruten. ¿Verdad? Porque lo voy a poner en el centro de mi mesa para ese día. ¿Verdad? Para disfrutar el almuerzo. Entonces lo voy a poner en el centro de mi mesa. Que diga Enjoy. Disfruten la comida. ¿Ok? Entonces esas bolitas que ustedes ven ahí arriba. Pues lo saqué de los cuadritos que les enseñé del diseño anterior. Entonces pues los pegué ahí. ¿Ven? Los pegué ahí. Y los voy a pintar también de color marro. Y para darle un toque final. Pues le puse un lacito. Bien bonito. Con los colores de esta temporada. Y me encantó. Me encantó. Me encantó. Ahora vas a ver la foto de cómo me quedó. Entonces para este pavito voy a usar pintura blanca. Y también voy a hacerle como un. Una. Las esquinas. Le voy a hacer como algo rústico. También usando color marrón chocolate. Y voy a estar usando también las letras que compré también en el mismo lugar. Todo mi gente. Todo es del mismo lugar. Entonces voy a estar usando esta brocha. Y voy a hacer un efecto como si fuera tablitas. ¿Verdad? Así como ustedes vieron. Lo hice todo de un solo lado. Y así se ve como. Como si fuera tablitas. Le hice ese efecto para que se viera diferente. Entonces. Voy a estar escribiendo. Dar gracias. Pero al final. Le escribí unas letricas. Que no me quedó tan bien. Pero bueno. Porque. No tengo muy buena caligrafía. Jajaja. Pero bueno. Eh. No importa. Pero quedó. Quedó lindo. Y quedó especial. Así que. Nada. Mi gente. Jajaja. Y para. Finalizar. Con este diseño. Pues. Le voy a poner un lacito. Para ponerlo bien bonito. Y así fue como quedó todo. Este último diseño. Pues. Me inspiré a hacerlo. Porque tenía como unas latas. Verdad. En la casa. Y decía. Ay. ¿Qué puedo hacer con estas latas? Bueno. Entonces. Para. Estoy tratando de evitar. De tener muchos cristales en la casa. Ya que tengo un bebé. Entonces. Pues. Voy a hacer unos. Unos. Unos bucaritos. De lata. Eh. Pues. Si se cae. No se daña. Entonces. Pues. Le voy a poner. Estos. Nuros. Que son de. Para. Son salvavidas. De piscina. Y entonces. Pues. Le voy a agregar. Ese tape. De pega. Doble tape. Arrededor. De la lata. Para ponerle. Estos palitos. De madera. Que normalmente se usan. Cuando uno va a chupar. Como. Cuando uno se va a comer un helado. Verdad. Pero lo vamos a usar. Para. Este tipo de diseño. Y. Entonces. Pues. Le voy a. Voy a poner. Estas flores. Bien bonitas. No. Alcancé. A conseguir. Girasoles. Eh. Para esta temporada. Porque ya se habían acabado. Entonces. Bueno. No importa. Pude conseguir. Algunas florecitas. Con estos colores. Con este tono de colores. Y. Así. Pude conseguir. Mira. Mi gente. La tienda se va. La. Todo se va rápido. Porque la gente. Le gusta decorar. En esta temporada. Entonces. Pues. Eh. No llegué. A alcanzar. A conseguir. Esos girasoles. Pero no. 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 en la cajita de abajo. También me puedes seguir en mis redes sociales. ¡Chao!